Hola amigos de Guitar Brigade, bienvenidos a su canal de guitarra. Hoy esta tarde vamos a hacer algo especial. Voy a estar contestando todas las preguntas que ustedes me han dejado en el canal, en nuestro Instagram, al respecto de la pedalera Head Rush, de cómo configurar y otras curiosidades que ustedes me han dejado. Así que vamos después de la intro. Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Desde esta semana me he propuesto ir subiendo un video cada semana para poder responder sus preguntas, pero también con sus sugerencias. Vamos a hablar sobre cosas técnicas, sobre inconvenientes que a veces tenemos cuando nos conectamos en vivo, sobre cómo mejorar como guitarristas, como músicos. Voy a tratar de alimentar con un contenido mucho más interesante el canal y espero mucho también sus sugerencias, sus comentarios, para saber qué es lo que ustedes necesitan, qué quieren conocer, si tal vez es sobre equipo, sobre guitarra, necesitamos sacar canciones, tú necesitas aprender armonía musical, cualquier cosa. Por favor déjame abajo en los comentarios para poder enriquecer este segmento y que sea útil para ti. Ustedes me han dejado varias preguntas muy interesantes y quiero ir respondiendo de una a una. Primero, dice, todo el video está fantástico. ¿Puedes mostrar la configuración de delay de Adventure of a Lifetime de Coldplay, por favor? Claro. Primero tengo que indicar que este delay, sí, se repite en dos rigs que yo hice. Esta canción tiene un rig clean y uno que tiene un poquito más de overdrive porque me parece que en el video que hice y que lo puedes ver aquí en la etiqueta, me parece que es acá, tú vas a escuchar que hay tres o cuatro canciones, entonces cada una tiene un sonido diferente, pero en sí el tono es el mismo. Entonces, vamos a ver eso. Bueno, y nos encontramos aquí en la Head Rush. Entonces, como ustedes ven, primero quiero explicarles que yo le tengo seteada a mi pedalera en el modo híbrido. Eso quiere decir que en la parte de arriba tengo todos los rigs que yo voy usando y en la parte de abajo los efectos que más empleo en cada uno de estos rigs. Entonces, aquí en este, en el rig de Coldplay, que realmente son dos, el clean y uno que tiene un poquito más de overdrive, tengo el mismo delay. ¿Cuál es ese delay? Es un BB Delay, que es más o menos como un Memory Man, que tiene un cuarto de delay, un feedback de 60%, un mix de 21%, una entrada de ganancia del 50%, y de ahí las frecuencias que no topé están en 3.31 Hz, la sincronización está encendida. Entonces, esas son básicamente las acciones que están hechas en la Head Rush. Continuamos. Segunda pregunta que nos dejan nuestros amigos en el video dice ¿Qué tal amigo? Te saluda Carlos Mendieta de Cuenca. ¿Has utilizado o conoces la voz GT6? Realmente sí, es una pedalera que yo la utilicé hace varios años. La probé, la probé, no la utilicé, pero sí la probé. Estaba buscando qué equipo empleara en ese tiempo y no tenía realmente un presupuesto muy grande. Entonces, probé la GT6 porque tenía un segmento de preamplificadores y también de speakers. Entonces, me parecía muy interesante. El sonido de overdrive de esa pedalera me parecía que era el menos digital de todas. El que se podía manejar muchísimo mejor. Y esa pedalera a mí me gustaba mucho, pero al final terminé quedándome con la Pod X3 Live, que es la que yo utilicé durante mucho tiempo, muchos años, porque el sonido del Line 6 de esa pedalera fue para mí lo mejor que encontré en todo ese tiempo. Esa pedalera la utilicé 10 años y si yo tengo que comparar, pues obviamente voy a contestar lo que hice en ese tiempo que fue quedarme con la X3 Live. Vamos con la tercera pregunta. Dice, hola, ¿cómo puedo usar un pedal para apagar y prender varios defectos? Antes que nada, quiero decirles que yo he hecho varios tutoriales sobre el uso de la Head Rush, especialmente en esta época de pandemia. Y entre uno de esos está justamente la respuesta de esta pregunta, que es cómo yo puedo manejar los modos Edit y los efectos con un solo pedal en la Head Rush. De todas maneras, voy a explicarlo de una manera muy rápida. Veamos. Como les decía anteriormente, amigos, yo utilizo el modo híbrido. Entonces, este es el modo que tienes que utilizar para realizar eso. Vamos a los tres puntos. Hardware Assign. Aquí en Hardware Assign, tú vas a la opción que dice Edit. Vamos a la opción Edit. Y aquí en Edit es donde tú seleccionas. Entonces, ¿qué efectos quieres que estén encendidos mientras tienes presionado un pedal? Entonces, digamos que yo quiero tener encendido el compresor dinámico, quiero tener encendido el octavador, obviamente el IR, el amplificador y el delay. Entonces, regreso a esta escena, le voy a dar nombre, le voy a poner prueba. Entonces, esa escena ahora se llama prueba. Y yo tengo aquí, en este botón, la opción que ahora dice prueba. Si yo doy clic, o sea, si aplasto, presiono, mejor dicho, se van a encender esos pedales en esa configuración. Así de sencillo es, con un solo pulsador, tener varios pedales encendidos. Siguiente pregunta dice, ¿es verdad que con el tiempo la Head Rush empieza a andar mal y se ve mal su pantalla? Bueno, yo te puedo decir que he tenido dos Head Rush desde el año 2018 y no he tenido ningún problema. La pantalla, que es como una tablet, es nítida, funciona muy bien, tiene un procesador muy bueno la Head Rush. Entonces, si yo compré esta pedalera, realmente fue por la interfaz gráfica que tiene. Porque yo buscaba algo que sea súper dinámico, no me gusta estar pasando mucho tiempo. Yo estuve con, como les decía, con Line 6 y eso de estar moviendo las perillas era súper incómodo. Entonces, esto es muy fácil de utilizar y los sonidos son muy buenos. Para mí es más que suficiente realmente esta pedalera, es más que suficiente. Suena perfecto, hace lo que tiene que hacer y es muy bueno. Bueno, conste que a mí Head Rush no me está auspiciando, pero tengo que decir lo que es el equipo. Siguiente dice, buenísimo bro, ¿cómo creaste el sonido de Lincoln Brewster en la Head Rush? Se refieren a la canción que grabé en Navidad para el video y que puedes ver también en la etiqueta que te dejo aquí arriba. Te voy a explicar más o menos cómo fue esto, pero fue basado en un marcha. Lincoln Brewster se maneja o modela su sonido en base a un JCM 800 con un cabine 2x12, usa un Tube Screamer, obviamente usa su guitarra Fender Stratocaster, que tiene ese sonido que es totalmente reconocible donde vayamos, usa un Delay y casi nada más. Entonces, pero de todas maneras te voy a explicar y como un adelante voy a dejarles ese RIG en la descripción para que ustedes puedan descargarlo. Bueno, aquí tengo un Black Wah, un ecualizador paramétrico, un Tube Screamer, muy sencillo, con un Drive de 12, el tono en 10. Tengo un Marshall, que tiene una ganancia de 54%, la presencia en 19 y todo en la mitad, un Wide Boost o un Booster para cuando hay solos. En el ER, puse un Celestion Creamback, que es el que vino con la pedalera, un impulso de respuesta que ya viene ahí listo, un pedal de volumen después de eso, y ahí después de ese pedal de volumen, aumente un Delay dinámico, que tiene un cuarto de nota, un Feedback de 24, un Mix de 18, con la sincronización encendida. Y al final, el Eleven Reverb, con un Decay de 34% y lo más importante, que el Pre-Delay está en cero, porque me gusta primero que suene la nota antes que el efecto en sí. Entonces, como ustedes ven, es muy básico. De todas maneras, yo voy a dejarles este RIG en la descripción del video para que puedan descargarlo. La siguiente pregunta, y para terminar ahora, dice, ¿Cómo conecto en una consola mi pedalera sin que cambie el sonido? He realizado mis defectos con audífonos, pero al conectarla suena totalmente diferente. Bueno, vamos a ir en orden. Lo primero que tenemos que saber es que cuando tú haces tu sonido, lo que yo recomiendo es no utilices audífonos. Y peor aún, si quieres utilizar los audífonos de tu iPhone, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. No utilices los audífonos de tu iPhone, no utilices ninguna clase de auricular. Para crear los sonidos, lo recomendable es conectar unos monitores de respuesta plana. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan la ecualización en cero, en la mitad. Que te den una respuesta lo más acercado a la realidad. A lo que tú estás haciendo, ¿sí? Entonces, si tú no tienes eso, yo te recomiendo, anda a tu iglesia o donde tú estás tocando, si es posible. Y conecta, conecta tu pedalera ahí, y ahí comienza a modelar tu sonido para que sea lo más real a lo que vas a escuchar. Si no tienes, bueno, pues utiliza una de las cajas amplificadas, estas cajas normales que vienen preamplificadas. Y pon el ecualizador en cero, porque generalmente el sonido donde nosotros vamos a tocar va por ahí. Entonces, no es lo mejor, no es lo ideal. Lo ideal es tener unos buenos monitores de estudio en los que puedas tú ecualizar. Pero te doy algunas opciones para que puedas manejarte. Segundo, cuando tú conectes tu pedalera a la consola, hazlo por los cables XLR. Porque otra falla que hay es que sacan el sonido desde los headphones. Y ese no es el lugar por donde tienes que enviar la señal a la consola. Para eso tienes los XLR. Y si tú no tienes salidas de XLR en tu pedalera, entonces usa las de un cuarto. Si es posible, las dos. Cuando tú no puedes enviar las dos señales, la misma pedalera te indica y dice la palabra mono ahí, para que tú envíes desde esa señal a la consola. Cuando llega la señal a la consola, lo mejor que puedes hacer es revisar o hablar con tu ingeniero de sonido y pedirle que por favor la ecualización esté en cero, esté en la mitad. Para que tú puedas escuchar cómo está sonando y si es lo más real. Si se asemeja a lo que tú hiciste, a lo que tú preparaste. Ahora, si hay otras consideraciones importantes a tomar. Nosotros, cuando tocamos en nuestra casa, generalmente hacemos un sonido que suena con muchos graves, con los bridos, nos encanta que suene lleno porque estamos solos. Pero en el contexto de banda cambia totalmente. Eso cambia totalmente. Primero, ¿por qué? Porque tienes un bajo, una batería, un teclado, tienes voces y otros instrumentos. Y tu guitarra tiene que ocupar un rango de frecuencias. Entonces, tú tienes que ver que el simulador de amplificador, el simulador de cabinet que estás utilizando, o si estás utilizando una pedalera que no tiene esos simuladores, pero tiene un modelado de amplificadores, que todas esas frecuencias ocupen el espacio que a ti te toca. No trates de usar todo, porque ahí es donde realmente hay esa cancelación de frecuencias y se pierden las cosas. Entonces, trata de usar tu rango. Trata de ecualizar y de preparar tu sonido tal y como lo harías con la banda. Eso es lo que yo haría. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero verles en el siguiente video. Voy a subir un video semanal explicando cosas de rig, cosas de guitarras, cosas de pedaleras. Así que déjenme todas sus preguntas, sus cuestionamientos de abajo del video. Suscríbanse, déjenle like a este video y nos vemos la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.